¿Qué tal amigos? Les saluda El Capi y Caterinio Orozco. Invitándote para que formes parte con el Super Radio Maratón Promesa y Esperanza 2012, marcando el número 1-800-636-0595. Recuerda que tienes hasta las 7 de la noche para hacer tu donación, solo 20 dólares al mes que pueden hacer la diferencia en la vida de un niño con cáncer, 1-800-636-0595. Marca ahora 1-800-636-0595. Conviértete en un ángel de esperanza, haz la diferencia. ¡Gracias!